Hoy, en el Noticiero Estrella TV... ¡Dátenlo! Pretendían robar en un autobús, pero terminó pidiendo clemencia a unos aguerridos pasajeros que le lanzaron golpes y toda clase de insultos. Decenas de arrestos y heridos. La visita de Donald Trump a California siembra el caos en las calles. Las propuestas anti-inmigrantes se encienden a la comunidad hispana. Transportistas y habitantes de la sierra protagonizan violentos disturbios con la policía. Hay decenas de detenidos y denuncias de desapariciones. Seguimos recorriendo el desierto de Arizona, donde cientos de migrantes mueren por la falta de agua o comida. No se pierda nuestra serie especial, Desierto, Trampa Mortal. Y mientras en Venezuela la gente se muere de hambre por la escasez, en Miami, exmiembros del gobierno chavista se dan la gran vida. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes. La presencia de Donald Trump en San Francisco, California, volcó a la gente a las calles de esa ciudad. Centenares de personas demostraron su repudio al magnate con gritos, portando carteles y banderas de México, un país al que Trump ha ofendido con sus comentarios anti-inmigrantes. La policía se vio superada en número por los enardecidos manifestantes que buscaban dejarle claro a Trump que, pues, lo que piensan en contra de sus políticas. La presencia de manifestantes era tal que el candidato tuvo que tomar un camino alternativo, obligándolo a entrar por la puerta trasera al edificio, donde posteriormente dio un discurso donde habló sobre sus propuestas para construir el muro en la frontera, entre otros temas de sus acostumbrados aspectos tan polémicos. Y mientras tanto, en Costa Mesa, allí mismo en California, la presencia de Trump también generó caos. Manifestantes enardecidos vandalizaron hasta patrullas policiales, dejando un saldo de decenas de detenidos y heridos. Abel Álvarez nos tiene más detalles de esto. La visita de Donald Trump a Costa Mesa, California, provocó sendas, protestas. En cuestión de minutos, todo se volvió un caos y vandalismo. Las autoridades arrestaron al menos a 20 personas después que destruyeran varias patrullas de la policía. La gente contra Trump, porque quiere dividir a América, quiere poner todos contra los latinos, musulmanes. Yo creo que él quiere dividir los Estados Unidos. Los disturbios tuvieron lugar a las afueras del centro de convenciones del condado de Orange, donde el controvertido magnate Donald Trump había participado minutos antes en un acto de su campaña electoral. La chispa que incendió los ánimos fue en parte la reiteración de Trump de levantar un muro fronterizo. ¡Trump Trump! ¡Trump Trump! Según las autoridades, los altercados fueron protagonizados por grupos de opositores a Trump, quienes bloquearon algunas de las calles de las inmediaciones y se enfrentaron a la policía. Esta no es la primera vez que ocurren este tipo de actos violentos en lugares que visita Trump, que en algunos casos ha tenido que cancelar sus eventos de campaña. Su discurso incendiario ha despertado indignación entre hispanos y afroamericanos. Soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y aunque la protesta de Donald Trump para construir un muro en la frontera con México elevó su popularidad entre los estadounidenses que están en contra de los indocumentados, las propias autoridades migratorias confesaron que esta idea no detendría el flujo de inmigrantes al país. Vamos a pasar con José Ábalos para que nos explique más de esto. Adelante, José, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Efectivamente, la idea de Donald Trump de querer construir un muro fronterizo entre México y Estados Unidos no solo irrita a los mexicanos, sino que también ahora representantes de la ICE aseguran que la idea es ilógica y será infructuosa. La directora de la Oficina de Inmigración y Aduana, Sara Saldaña, criticó el plan de Trump para levantar un muro fronterizo diciendo que este no protegería nada. Un comentario con el que están de acuerdo líderes comunitarios de Los Ángeles, California. ¡Paremos a Donald Trump! La propuesta de él de construir un muro, lo único que crea es malas relaciones con su socio número uno, que es México. Juvenal Reza tiene más de tres décadas de vivir en este país y otros 20 años más de cuando solo venía a trabajar temporadas para luego regresar a México. Y asegura que la idea de Trump de levantar un muro es de locos racistas. Pues que lo pague él, ¿no? ¿Por qué no lo paga? Él está en su derecho en hacer lo que quiera. Si llega a ser presidente, si muchas personas que piensan igual que él, que no están bien de la cabeza, que voten por él y que lo hagan. La Oficina de la ICE también aclaró que amurallar la frontera con México no resolvería el problema del terrorismo en este país. Como dato adicional, el gobierno mexicano aclaró que bajo ninguna circunstancia ellos pagarán por un muro fronterizo y dijeron también que la idea de Trump solo frenará las relaciones comerciales entre ambos países, pero jamás el flujo migratorio. En Los Ángeles, California, José Ábalos, Noticiero Estrella TV. Gracias por tu informe en este tema tan importante, José. Buenas tardes. Justamente esto nos va a llevar a nuestra encuesta del día en las redes sociales. La pregunta de hoy es la siguiente. ¿Cree que la propuesta de Donald Trump de construir un muro en la frontera es viable o descabellada? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta de Twitter y dejar allí su voto. Los resultados del sondeo los verán esta noche en su noticiero cierre de edición. Vamos a pasar ahora hasta el estado de Guerrero en México, donde una protesta para legalizar la amapola causó un enfrentamiento entre la policía y los pobladores de la sierra que habían bloqueado una autopista por varias horas. Tras el desalojo, uno de los líderes transportistas se encuentra desaparecido. Vladimir Sánchez nos tiene el reportaje. Piedras, palos, gases lacrimógenos y armas de fuego fueron los ingredientes del cóctel de violencia que se vivió en el desalojo por la Policía Federal en la entrada del norte del municipio de Chilpancingo, Guerrero. Hubo la necesidad de implementar un operativo para liberar de los bloqueos la autopista del sol. Luego de 10 horas de bloqueo por parte de los transportistas y habitantes de la sierra quienes exigían la legalización de la amapola en el estado. Tras no tener ninguna iniciativa de diálogo por parte de los manifestantes la policía comenzó el operativo por lo que los pobladores reaccionaron de igual manera. Porque se llegó al límite de la tolerancia durante muchas horas tratamos de diferentes maneras de establecer una mesa de diálogo. Con un saldo de cuatro policías federales heridos por arma de fuego 64 detenidos, un joven atropellado y 13 vehículos asegurados la autopista del sol fue liberada. Desde Guerrero México, Vladimir Sánchez Noticiero Estrella TV Y fíjese que en El Salvador los propios ciudadanos están tomando la justicia en sus manos. Un impactante video revela el momento en que frustrados pasajeros de un transporte público se enfrentaron a un supuesto delincuente que nada pudo hacer para evitar su castigo. Eliana López nos tiene la historia. Cansados de ver como la delincuencia común impone su ley en el sistema de transporte público en El Salvador varios pasajeros de un autobús se armaron de valor y aunque expusieron sus vidas se enfrentaron a un supuesto malhechor que no pudo hacer nada para evitar la lluvia de golpes y patadas que recibió terminando en el suelo. La acción heroica de estos pasajeros fue grabada y subida en las redes sociales donde recibió buenos comentarios de miles de salvadoreños alrededor del mundo especialmente en los Estados Unidos donde viven la gran mayoría de ellos. Si el gobierno no puede puede tener la colaboración del pueblo uno tiene que buscar su legítima defensa y no simplemente solo golpearlo desgraciadamente se siente muy duro hablar de eliminarlo pero es lo que ellos se merecen. Precisamente por incidentes como este el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha venido aconsejando a sus connacionales no viajar a El Salvador para evitar que sean víctimas de la delincuencia y de las peligrosas pandillas. Con el hecho de que la violencia está ahorita descontrolada lo pienso bastante para ahí porque me puede pasar algo y pues no, no me gustaría. Actualmente El Salvador es uno de los países más violentos de Centroamérica y el mundo debido a las maras y a la delincuencia común que siguen reinando en las calles a pesar del esfuerzo de las autoridades para controlarlas. Eliana López, Noticiero Estrella TV. ¡Mátenlo! Hacemos una primera pausa amigos pero no se aparten porque más adelante, mire sale al descubierto un nuevo video que demuestra cómo la brutalidad policial es una cruda realidad en Estados Unidos. Además, delincuentes ya no respetan ni la casa de Dios amarran a un padre y hasta la limosna le roban. También, conozca por qué el desierto en Arizona sigue siendo una trampa mortal para miles de indocumentados. Y mientras el pueblo venezolano se muere de hambre funcionarios del gobierno derrochan el dinero en Estados Unidos. Ya regresamos y le explicamos. Y mire, al menos 13 personas murieron en la costa oeste de Noruega cuando el helicóptero en el que viajaban se vino a tierra sorpresivamente. Las imágenes son impactantes. Según las autoridades, los fallecidos son 11 noruegos, un británico y un italiano. Hasta el momento se han rescatado 11 cuerpos. La nave se dirigía al aeropuerto de Bergen, la segunda ciudad más importante del país, cuando cayó al mar por razones aún desconocidas. Y bueno, fíjense que nuevamente la brutalidad policial quedó registrada en video, esta vez en Jacksonville, Florida, cuando un oficial golpeó violentamente a una mujer que estaba esposada. Como vemos, el agente empuja contra la pared a la detenida, la golpea en el pecho y la cara y luego la mujer cae al piso. El incidente está bajo investigación, mientras que el uniformado ha sido despedido. Las imágenes son increíbles. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó un intento por bloquear una controvertida ley en Texas que requiere que los votantes muestren una identificación antes de ejercer ese derecho. La corte negó esta solicitud presentada por los detractores de la ley, argumentando que afecta directamente a los votantes más viejos y más pobres, incluidas las minorías. Y pasamos a Nueva York, donde las autoridades revelaron que unos 3.000 residentes fueron víctimas de un ataque cibernético realizado por hackers vinculados con el Estado Islámico. Esto al publicar su información personal por Internet. Según el FBI, estas personas harían parte de una lista de enemigos de ISIS. También recomendaron a los afectados tomar precauciones cuando salgan a la calle y llamar al 911 si se sienten amenazados. Vamos a pasar ahora hasta México en donde la delincuencia común no respeta ni la casa de Dios. Esta vez cuatro malhechores ingresaron a una parroquia en Guanajuato y con arma en mano asaltaron al propio sacerdote que no tuvo más remedio que ceder ante sus amenazas. Alberto Garcías nos tiene esta historia. Los delincuentes han pasado de robar las limosnas y arte sacro de los recintos religiosos a asaltar a mano armada las oficinas parroquiales. Tal fue el caso de la Iglesia del Señor de la Clemencia en Irapuato, Guanajuato, hasta donde llegaron cuatro delincuentes para robar y extorsionar al parroco. Los vecinos de la Iglesia están molestos ante tal atrevimiento por parte de la delincuencia. Claro que sí, pues cómo de que no. O sea, esta parte que es la Iglesia pues está hecha a base de sacrificios con dinero de todos los que aquí vivimos. No, pues sí, sí, porque pues no está bien eso que hagan esas profanaciones en la Iglesia. Vecinos vieron cómo llegaron los sujetos a bordo de una motocicleta y un taxi con finta de fieles para no levantar sospecha y así cometer el atraco. Se han pasado robos desde las seis de la mañana, o sea, a cualquier hora del día. Pidieron a quienes estaban en la oficina sus pertenencias y se llevaron a la secretaria a la casa del padre Efren, a quien dejaron atado de manos y pies con el fin de que el motín fuera más alto. Sin embargo, no encontraron dinero ni cosas de valor en la vivienda y se retiraron sin hacer daño a las víctimas. El alcalde de la ciudad lamentó el suceso e informó que están cerca de dar con el paradero de los responsables. Desde Guanajuato, México, Alberto García, Noticiero, Estrella TV. Y fíjese que en Guatemala las autoridades confirmaron que 24 personas se encuentran desaparecidas tras el deslizamiento de tierra y basura ocurrido ayer en un relleno sanitario de la capital. Según los registros municipales, siete de ellos eran recolectores de artículos reciclables con autorización, otro era un trabajador municipal y los restantes 16 no tenían permiso para trabajar. El basurero será reabierto hasta el próximo lunes mientras concluye la investigación. Con esto vamos nuevamente a la pausa, pero al regresar, mire, aunque es una de las rutas más peligrosas para lograr el sueño americano, miles de migrantes siguen cruzando el desierto de Arizona. No se pierda este reporte especial. Además, por segundos un motociclista se salva de una muerte segura tras un feroz accidente de tránsito. Y boliburgueses venezolanos se dan vida de ricos en Estados Unidos mientras que ese país suramericano se hunde en una crisis económica y social. Ya regresamos. Hoy le presentamos la segunda parte de la serie Desierto Trampa Mortal. Esta vez nuestra reportera Paula Díaz hizo un recorrido por el centro de operaciones de la línea de emergencias 9-11 donde se coordinan todos los operativos para rescatar a los migrantes que se encuentran a merced del desierto y los criminales. Veamos la nota. Un teléfono celular como este puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas en su travesía por este desierto. Una llamada que los migrantes hacen cuando ya lo dan todo por perdido. Nosotros haremos todo lo que sea posible para preservar y proteger la vida humana. El centro de operaciones de la línea de emergencia 9-11 que funciona desde marzo del 2015 dentro del comando de fuerzas conjuntas de CBP en Tuxón ha recibido en un año más de 500 llamadas de migrantes en el desierto que se encuentran al borde de la muerte. Una vez que la llamada es identificada por el centro de llamadas entonces ellos determinan qué tipo de recursos desplegar a la zona. Dependiendo las condiciones del individuo se determina si es necesario desplegar al equipo de World Star que están especializados en conducir rescates. Durante los meses de verano las llamadas al 9-11 se intensifican. Las autoridades admiratorias trabajan con consulados y organizaciones no gubernamentales para que los inmigrantes que deciden arriesgar su vida cruzando el desierto sepan que cuentan con ese recurso. Estamos trabajando en una campaña en Guatemala dentro de Guatemala en una campaña preventiva donde estamos también comunicando cómo pueden prepararse y sobre todo que no se dejen mentir el viaje no son tres, cuatro horas son varios días. Pero no todos alcanzan a hacer esa llamada y sus cuerpos quedan allí en un desierto mortal. Cifras de la oficina forense del condado Pima indican que unos 50 cuerpos y restos de inmigrantes fueron encontrados en los tres primeros meses del año. Cuando el inmigrante llama de un celular mexicano son detectadas por las torres pero no se puede ubicar el lugar exacto porque las torres tienen un alcance de hasta 20 millas explicaron las autoridades. Al otro lado de la frontera los traficantes están vendiendo un paquete de viaje que incluye una mochila con lo básico, agua y un teléfono celular. Los inmigrantes deben asegurarse que sea un teléfono celular de Estados Unidos para ser rescatados en caso de necesitarlo. En Tucson, Arizona Paula Díaz Noticiero, Estrella TV. Excelente trabajo Paula muy buenas tardes. Ahora les quiero invitar a que vean cómo este motociclista en China se salva milagrosamente de morir luego que un camión de carga que venía a alta velocidad no pudo frenar a tiempo en una intersección golpeando a dos vehículos más. Según las autoridades solamente una persona resultó herida pero no de gravedad. También se informó que el accidente ocurrió porque la avenida estaba mojada debido a las lluvias pero las imágenes son realmente impactantes. Al regreso de la pausa venezolanos activistas en Miami buscan más datos que incriminan los negocios en Estados Unidos de ex chavistas y miembros del gobierno venezolano. También una protesta de personas discapacitadas se sale de control en Bolivia. Ya regresamos con las impactantes imágenes. Mire esto, en Bolivia lanzando cartones en llamas y usando sus muletas protestantes discapacitados se enfrentaron a la policía tras llegar a la capital para exigir al presidente del país mejores beneficios. Las imágenes muestran los momentos de pánico que se vivieron mientras que agentes evitaban atropellar a las personas en sillas de rueda que son usadas como escudos. Otros se agarraban a empujones y bueno, ha pasado casi una semana y las protestas continúan por esta misma razón. Nos vamos a ir hasta Venezuela. En Maracaibo, en la ciudad de Maracaibo aumentaron los refuerzos de seguridad debido a las protestas y saqueos de tiendas y farmacias que son ocasionadas por el aumento de recortes de energía eléctrica que afectan la vida de muchos ciudadanos que ya empiezan a mostrar su frustración. Mientras la escasez causa estragos, ya se recolectaron un millón y medio de firmas exigiendo la salida del presidente Nicolás Maduro por sumir al país en esta pobreza. Bueno, y seguimos ahí en Venezuela porque mientras ese pueblo lucha por sobrevivir en medio de la escasez de alimentos y el aumento de los recortes de luz, funcionarios y empresarios venezolanos nominados bajo el estatus social como los boliburgueses continúan construyendo sus imperios en Miami con dinero del país sudamericano o por haber estado conectados en el gobierno en algún momento. Moisés González nos cuenta más en el siguiente reportaje desde Miami. Cada vez son más las denuncias de venezolanos exiliados en Miami sobre el aumento de los que ellos llaman boliburgueses del chavismo como dueños y propietarios de empresas. Miami se está convirtiendo en el santuario de los boliburgueses y corruptos venezolanos que después que destruyeron al país robándose de los dineros de la nación están intentando asentarse aquí en el estado de la Florida específicamente en Miami. Activistas venezolanos en la ciudad han empezado a recabar datos sobre los funcionarios exfuncionarios y personas vinculadas al chavismo que están comprando negocios casas y hasta discotecas. Como venezolana me da mucha impotencia porque veo que sigue pasando y sigue pasando y cada vez siguen llegando y siguen llegando y el país más pobre más pobre y los venezolanos sin poder tener nada y cada vez el país peor. Las denuncias y las protestas de estos activistas ya han ocasionado reacciones y algunos de estos negocios han empezado a cerrar. El activista Wilmer Mendoza nos conduce hacia el último lugar que tras estas denuncias cerró un spa propiedad de Hiroshima Bravo una exdiputada chavista. Realizamos protestas acá al frente para denunciar que toda la comunidad venezolana nos diéramos cuenta de esta inversión que estaba haciendo esta oficialista y hacerle boicot y logramos así que cerrara el local. En Miami, Florida Moisés González Noticiero Estrella TV En este reportaje llegamos al final de su emisión de Noticiero de Estrella TV por el día de hoy y también al final de mi participación en este espacio de noticias les informo que hoy ha sido mi último día de trabajo en esta empresa y como siempre ha sido una inmensa bendición trabajar para ustedes. A ustedes mi querida y respetada audiencia hispana en distintos puntos del país gracias por su apoyo y lealtad a mi trabajo este oficio no tiene ningún sentido sin ustedes seguiremos en contacto a través de las redes sociales y no olvidemos hacer cada día lo mejor que podamos para poner en alto la imagen de todos los latinos en este país. Feliz tarde los dejamos con las imágenes de las protestas por la visita de Donald Trump feliz viernes cuídense muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!